José Valle y Ordoñe José Valle y Ordoñe fue sin lugar a dudas una de las figuras relevantes de nuestra historia, como Estado democrático y como república construida de manera sólida. Hombre de cabeza moderna para la época, hábito lector y fiel devoto de las leyes, Don Pepe, como así le apodaron, desarrolló profundas transformaciones en el Uruguay, desde lo institucional hasta lo social. Así creó la ley de las 8 horas de jornada laboral, la ley de la silla, el juego de la silla, el pato pato ganso, el scrabble. También incluyó la ley de divorcio, donde por sola voluntad de la mujer podría solicitarse el mismo. La ley conocía popularmente como, y ahora anda a la parte de los calzoncillos vos, pedazo de un miserable mugriento. Sin lugar a dudas, el vallismo entonces se transformó en una corriente de pensamiento relacionada con el cambio y la evolución del Estado. Y claro está, era un pensamiento profundamente ligado con una visión europeísta, y por sobre todas las cosas francesa. Una visión plagada de baguettes y croissants, de gente con simpáticos bigotes intelectuales, de aroma perfumado, de dulces vinos y buenos quesos. He encontrado mi lugar de inspiración, escribía el propio José Valle de Ordoñez, desde un centro de entretenimiento nocturno en las afueras de París en el año 1908. Así fue imbuido de Francia, colocó en su segunda presidencia uno de sus planes de Estado menos conocido y olvidado por muchos historiadores. Mi misión, decía el propio Valle, es de vital importancia, y este programa debe ser tratado de manera urgente. El futuro del Uruguay depende de esta visión, de este proyecto. Es la base para construir individuos, y así tener una república digna. Así es, Valle puso en práctica entonces su plan llamado One Bidette per Child. El bidette debe ser la insignia de nuestra mente, y no terminaré mi mandato sin que cada niño del Uruguay tenga su bidette propio, instalado en su casa. No podemos construir un futuro claro con el pasado sucio. Los ministros de aquel entonces pensaban que quizás Don Pepe ya estaba un poco demasiado extremista con su sentimiento europeísta francés, pero él les insistía que el bidette representaba la dignidad del ser humano, y que sin esa dignidad no se podía pensar un país en serio. Y así Don Pepe escribió las siguientes frases. Amigos míos, el One Bidette per Child es y debe ser la causa que nos una. Sé que se me acusa de estar muy afrancesado por estos tiempos, pero ¿acaso ustedes no han experimentado la fabulosa e importante función de este artilugio tan maravilloso? Para tener seres dignos, tenemos que darles dignidad en el área menos digna del ser humano, esa zona que nos une a todos tristemente, y de la manera más fétida y corrupta. Llevemos entonces agua pura y cristalina, para barrer de nuestro cuerpo cualquier vestigio de primitivismo, que nos acerca más a la barbarie de los salvajes, que a un estado de derecho. El plan de One Bidette per Child comenzó a implementarse y cada casa comenzó a tener su propio bidette. Se repartían volantes de uso para cada niño, a fin de que supieran cómo usarlo y cuidarlo. Un futuro limpio tendrán por delante y por detrás también, rezaba la tapa del instructivo. Así también, el mismo José Valle Ordóñez se encargó de escribir la letra de una canción para una campaña de difusión masiva en todo el Uruguay, en el año 1914, para difundir en cada rincón del país el proyecto del One Bidette per Child. Esta era la hermosa melodía y hermosa letra de este plan olvidado, pero que ahora nosotros recordamos con muchísima dignidad. Deendro Olvidete per Child A cada niño del Uruguay Olvidete per Child A cada niño del Uruguay Debemos tener un pasado limpio, para poder hacer un mejor futuro para nuestros niños. A cada niño del Uruguay, le vamos a dar, para que aprenda, a cada niño, a la maestra, para que aprenda. ¡Gracias por ver el video!